Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a La Esquina en este miércoles, es 11 de diciembre y tenemos que hablar de muchos asuntos. Tenemos que hablar con la Asociación de Vecinos, la Casita de las Palomas de San Bernabé, porque están teniendo problemas de vandalismo en la barriada desde hace bastante tiempo y ayer mismo tuvieron que tener una reunión tanto con la Policía Local como con la Policía Nacional. Vamos a conocer cuáles son esos problemas y las conclusiones. Como siempre, ofertas de empleo con Pedro Díaz, técnico de la Delegación de Fomento. Visitaremos la Clínica Thompson de Quiropráctica y tenemos que hablar también de lectura, de repostería y de carnaval, entre otros muchos asuntos. Así que, acompáñenme durante la próxima hora. Ahora ya sí comenzamos y lo primero que tenemos que hacer es conocer. Esos titulares que nos está dejando la jornada de hoy. La consejera de Fomento, Mari Francarazo, ha visitado de forma oficial la ciudad. Entre otros proyectos, ha tratado la Playa de mi Barrio, que conectará la Concha con San José Artesano. Saldrá licitación en el primer trimestre de 2020 con un presupuesto superior al millón de euros. Además, también ha tratado las obras de reurbanización en la calle Bombita y la rehabilitación de la Piñera. Y seguimos hablando del puerto. La Autoridad Portuaria ha inaugurado este martes el nuevo espacio Puerto-Cidad junto al acceso central Paco de Lucía. La ciudad gana así 3.700 metros cuadrados que unen el paseo de Rivera del Llano Amarillo con el paseo de la Conferencia. Y la ocupación hotelera en Algeciras, en el pasado Puente de la Inmaculada, ha subido respecto a los datos de 2018. Son cifras facilitadas por la patronal del sector de la hostelería en la provincia de Cádiz, en la Horeca, en la que se señalan que Algeciras subió en ocupación hotelera en más de 3,5 puntos, del algo más del 68% del año pasado a casi el 72% de este 2019. Y hablamos también de deportes porque el Algeciras Club de Fútbol vuelve a tener tienda oficial en el centro de Algeciras, todo con motivo de las fechas navideñas y se ubica en la calle Convento junto a la antigua ópera. La tienda abrirá de 10 y media de la mañana a una y media de la tarde y de 5 y media a 8 y media de la tarde. Eso será de lunes a viernes porque los sábados abrirá de 10 y media a una y media de la mañana. Esos son los principales titulares del día y ahora llega el momento de conocer esa previsión meteorológica y es que se sigue manteniendo ese tiempo estable con esos cielos soleados parcialmente cubiertos durante los próximos días, quizá con alguna probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del viernes y ya la semana que viene, lunes y martes, sí que tendremos esos chubascos al 90% de probabilidad. En cuanto a las temperaturas, nos encontramos unas temperaturas bastante estables entre los 10 grados de mínima y los 18 que se mantendrán estables a lo largo de la semana, salvo esa bajada de las mínimas durante la jornada de mañana, que llegaremos a alcanzar cotas mínimas de 8 grados. Y en cuanto al viento, predominará el componente oeste. Vamos a seguir conociendo esa previsión en cuanto a la luna. Se encuentra entre las fases de cuarto creciente y luna llena. Y vamos ahí para los amantes de la pesca. Según esa teoría sol-lunar, sigue siendo un día excelente para estar en Algeciras como jornadas anteriores. La actividad muy alta entre las 12 y cuarto de la noche y las 2 y cuarto de la madrugada. Y entre las 12 y media y las 2 y media sí que ya han pasado esos periodos de alta actividad. Y ahora se quedan con esas imágenes de cómo ha amanecido hoy en Algeciras. Algeciras. ¡És! Gracias por ver el video. 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 Es que ya estamos hablando de palabras mayores. Es que efectivamente el modus operandi es de lo más brutal y a mí me llama bastante la atención porque por lo visto están taladrando las cerraduras de las puertas para acceder adentro. Y lo están haciendo en edificios. A mí me llama bastante la atención porque se ve que los vecinos colindantes de oído andan cortos porque eso hace ruido. Pero han llegado a robar hasta cuatro vecinos en un mismo edificio con este modus operandi. Ayer han entrado hasta cuatro viviendas en la urbanización Marina del Carmen. Entonces eso indiscutiblemente es lo más preocupante porque ya están entrando, están violando tu propiedad. Lo otro es molesto, es angustioso, pero el que ya entren en tu casa evidentemente es bastante... Ya estaríamos hablando de un delito, claro. Efectivamente, bueno, el otro también es delito. Pero estamos hablando de otra categoría. Efectivamente, ya vamos hablando de... Más bajo escala. El otro que también están padeciendo o estamos padeciendo los vecinos de la zona es el vandalismo, que más o menos está localizado. Es un grupo o dos grupos, uno es hablando de un grupo, otro es hablando de dos grupos de adolescentes. Entonces, coincidimos que uno de los, si son dos grupos, uno de ellos son autóctonos, son de la zona, son de allí. Y el otro, por lo visto, son de urbanizaciones colindantes o de barrios colindantes. La cuestión es que estos se dedican más a lo que puede hacer el vandalismo puro y duro de roturas de mobiliario urbano, llámense papeleras, llámense columpios, hacer barbaridades como coger los columpios, los sillones de los columpios y refregarles las bolsas. Incluso cajetillas de estas de teléfonos rotas ayer. Sí, cajetillas rotas. Yo he padecido en mis carnes que una de estas de distribución de teléfonos estaba abierta y un artista de esto pasó y arrancó los cables. Yo estuve dos días junto con varios vecinos más sin servicio. Sin comunicado, ¿no? Sin servicio, pero es más que tenemos el móvil. Pero es más que tenemos el móvil, ¿no? Pero vamos, en este caso nosotros tenemos televisión por cable, nos quedamos sin televisión, sin internet, sin teléfono fijo y todo bueno porque alguien se aburría y no tenía nada mejor que hacer. Y me llama también mucho la atención el tema del botellón, ¿no? Porque hay una discoteca allí cerca, se está produciendo allí un botellón previo a la entrada a la discoteca, pero lo más llamativo es que ayer, paseando por la calle, hablábamos con algunos vecinos y no querían salir en cámara porque ya se habían enfrentado con algunos, incluso les habían tirado piedras en su vivienda. Es decir, que al final derivan en problemas mucho mayores. Al final no es que hagan botellón en un coche, ¿no? Hombre, evidentemente el botellón en el coche genera las molestias, primero porque ponen la música, al igual que los vecinos que mencionábamos antes, se ve que son cortos de oído y la ponen a unos reciben medios que son insoportables. Luego no son muy recatados. Conforme terminan lo tiran al suelo. Solamente hay que darse un paseo por la Avenida de Europa, que es la que está sufriendo en sus carnes sobre todo este tema. El problema es ese, ¿no? El problema es que es el incivismo y luego, bueno, pues la gente le da miedo denunciar porque esto no solo les basta con ensuciar y con dar la lata, sino que además se encaran con los vecinos. Se ve que a ellos les molesta que le digan verdades. A esto hay que sumarle. Evidentemente el botellón no es algo novedoso, ni en San Bernabé, ni en Algeciras, ni en España. Fue algo que surgió, que las autoridades en aquel momento, yo entiendo que pensaron que iba a ser algo esnovista, que iba a ser una cosa de paso, pero se estableció de tal manera que ahora es muy complicado, ahora es muy complicado atacarle. Es penoso porque hay menores. Hay menores viviendo. En las escaleras que van de la Avenida Europa hacia las plazas gemelas, allí anoche en la reunión decían vecinos que incluso se ponían menores. Pero esto ya no tiene nada que ver evidentemente con la discoteca. Ya hablas de incibismo al final, es de lo que estamos hablando. Efectivamente, tiran las botellas. Hoy precisamente la Algeciras está haciendo una limpieza de choque a fondo en estas ejeras, porque mencionaban ayer que las ejeras estaban también en un estado deplorable. Los vecinos incluso llegaron a pedir, que lo vamos a solicitar, el cierre con cancelas de ese pasadizo, de esas escaleras. Luego tenemos ya para aderezar ya el guiso de una manera bastante suculenta, pues la discoteca. Bajo nuestro punto de vista no estamos en contra de las discotecas, ojo, ¿eh? Estamos en contra de donde las ubican. Entendemos que este tipo de negocios que pueden causar la lección… Deberían estar más a las afueras, ¿crees? Deberían estar a las afueras de las ciudades. Pero bueno, el criterio del político que esté es el que prevalece. Pero además esta discoteca en particular tiene una pequeña connotación, que ha puesto una terraza afuera. Con lo cual, el trasiego de gente entrando y saliendo a la discoteca para estar en la terraza… De ese ruido, ¿no? Significa que la puerta no está cerrada. Con lo cual, el ruido de la discoteca está afuera. Ayer también comentaban los vecinos, porque a mí la discoteca me coge relativamente lejos desde mi casa. Me comentaban los vecinos que había días que le daban las 7 de la mañana con la música puesta. Porque se ve que están recogiendo y están con la música puesta. Luego, lo que es la limpieza… A mí la limpieza interior de la discoteca me da igual a la hora que la hagan, como si no la quieren hacer. Es una cosa que no me preocupa. El problema es que en esa terraza vienen a limpiar sobre la una de la tarde y utilizan vasos de plástico. Se ve que no les permiten sacar vasos de vidrio. Algeza hace su trabajo y limpia lo que le corresponde a primera hora. Pero si la discoteca limpia a la una de la tarde… Eso se queda ahí, ¿no? Eso se queda ahí. Si hace viento, sale fuera del recinto de ellos. Más luego hay que sumar que esa terraza, pues bueno, no hace falta. Cuando se junten 15, 20 personas hablando allí, pues de madrugada hace ruido. Y la han puesto de mano muy bien. Su arbolito de Navidad, su calefacción, han puesto una estufita. O sea que yo entiendo que los que están allí están de a gusto, vamos. Pero no tanto los vecinos. Si te parece, Juan Carlos, nos centramos en esa reunión de ayer con la policía. ¿Qué conclusiones pudisteis sacar? ¿Va a haber un refuerzo policial? ¿Va a haber más control? Efectivamente. Al final la conclusión fue esa, que había tres problemas puntuales, o sea, no puntuales, tres problemas que estaban localizados y estaban claros cuáles eran y había que atacar sobre ellos. Primer problema, que yo, ayer yo lo pedí en la reunión, que evidentemente hay que tener también un poco de empatía sobre las fuerzas policiales, ¿no? Porque aquí no es que yo quiera o no quiera, me refiero a lo que es la policía. Es que pueda o no pueda. El número de policías que hay en la calle son los que son. Y como yo medio bromeé anoche, digo, estos no son gremlins, que tú de noche les hago y se multiplican. O sea, esto tú les hago y lo que hacen es que se referían. Me refería a los policías, ¿no? O sea, patrullas, yo preguntaba anoche, y entre policía nacional y policía local, en un fin de semana puede haber a lo mejor siete, ocho, en un día, de estos muy buenos, muy buenos. A lo mejor ocho patrullas o seis patrullas. Es que demandáis un mayor refuerzo policial en la zona, ¿no? Efectivamente. Entonces, pedimos que de forma puntual, por lo menos hasta que consigamos que los niveles vayan, otra vez, a un nivel, digamos, lógico, porque quitarlo al 100%, eso lo tenemos asumido. Pero por lo menos que se amedrenten un poquito, ¿no? Efectivamente. Porque está claro que en la gran mayoría de los casos, cuando tú a estos individuos los molestas, se van a otro lado. Porque realmente son ellos los que molestan. A nadie nos molesta que se unten cuatro y se tomen, no te digo una botella de whisky, como si quieren coger y tomarse la destilería entera de whisky. El problema es que forman ruido y que luego no solamente les basta con dejar las botellas, sino que en algunos de los casos la rompen, y en algunos otros incluso la llegan a tirar dentro de las viviendas de los vecinos. Entonces, a los vecinos no les molesta que hagan botellón, les molesta lo que genera el botellón. Y con la discoteca igual, nosotros no estamos... Yo lo puntualicé con élite, lo puntualicé con moma y lo puntualizo con esta que no sé cómo se llama. No estamos en contra de la discoteca. Sino de lo que genera. De lo que genera la discoteca. O sea, nosotros no estamos en contra contra los establecimientos de ocio. De por sí, tenemos al lado los pasos y nadie nos habrá escuchado de protestar. Pero el tema de la discoteca es muy sangrante. Es muy sangrante. Pues, Juan Carlos Moreno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Esperemos que esas medidas lleguen, que solucionen el problema y que dentro de poco podamos hablar en otros términos. De acuerdo. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y nosotros, enseguida, hablamos de fomento. Nos acompaña ya Pedro Díaz, técnico de la Delegación de Fomento del Ayuntamiento de Algeciras. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel. La semana pasada hablábamos de esos datos de desempleo. Todavía es pronto para hablar, pero bueno, se supone que serán buenos. Pero hoy vamos a hablar de otros asuntos, ¿no? Porque tenemos ese taller de empleo aún activo, que le queda poquito aún para finalizar. Sí, tenemos ese proyecto de formación en alternancia que se llama, en este caso, taller de empleo para mayores de 25 años. Y en el concreto, el taller que hemos tenido durante este año funcionando es diseño de páginas web, confección y diseño de páginas web. Y la verdad que ha estado muy interesante porque, bueno, ha sido un grupo de 15 personas, 13 chicas y dos chicos, todos mayores de 25 años y muchos mayores de 45. Y la verdad es que han descubierto una faceta que desconocían en la mayoría de ellos. Bueno, y hablamos de un sector al alza. Además, no todo lo que tenga que ver con ese mundo digital, con las páginas web. Es un sector en demanda. Sí, además, muchos de ellos que no conocían ese mundo han descubierto, bueno, unas habilidades y unas destrezas que les pueden permitir, en un momento dado, pues, acceder al mercado laboral en ese sector profesional que tú comentas. E incluso hablamos de autoempleo, de la idea de formar una pequeña empresa que tenga que ver con esa actividad de diseño de páginas web. Y la verdad es que sí. Y captando clientes, ¿no? Sí, sí, además, bueno, ellos han estado, han recibido su formación teórica de contenido, todas las unidades formativas que conlleva el certificado de profesionalidad. Y han hecho sus prácticas. ¿Y han hecho sus prácticas cómo? Bueno, pues, creando páginas y mejorando páginas que ya existen, como, por ejemplo, han colaborado con la página del ayuntamiento, creando una página para el centro documental, la propia delegación de fomento. Bueno, hemos descubierto ahí un mundo nuevo y del cual también el ayuntamiento de Algeciras se está beneficiando, no solo este grupo humano que ha descubierto esta nueva habilidad y que tiene futuro, tiene futuro, como tú dices, ¿no? El mundo digital tiene bastante, es presente y es futuro, ¿no? Así que estamos contentos, el día 3 de enero finaliza y, bueno, haremos un acto de entrega de los diplomas que acreditan la participación y, por supuesto, a posteriori de eso, los mismos alumnos trabajadores tienen que solicitar a la Junta de Andalucía el certificado de profesionalidad, que es el que acredita... Esos estudios, ¿no? Esa formación que ella tiene. Claro, esa formación que le vale para trabajar en cualquier país de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo. Hablabas de mayores de 25 que otros requisitos tienen que tener estos alumnos, no te lo digo ya para este, sino para futuros, para que la gente lo sepa. Sí, además es algo que no nos cansamos nunca de comentar con las personas que nos ven, porque muchas personas, a lo mejor, por el hecho de no tener ese pequeño requisito, pues no puede acceder a un proyecto de este tipo, que recordamos que son proyectos formativos en los que se perciben, se contratan y, por tanto, reciben una remuneración, ¿no? Que en este caso, pues ha sido el salario mínimo interprofesional. Entonces, bueno, son proyectos muy suculentos, muy interesantes y, como requisito, ya digo, una persona tiene que estar de alta como demandante de empleo en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo y, en este caso, activarse una clave que es taller de empleo, simplemente a la compañera que lo atienda. Cuando vayas a la oficina, decir que quieres que te llamen para ese tipo de... Exactamente, que le activen la clave taller de empleo. Entonces, cuando el Servicio Andaluz de Empleo busca candidatos como alumnos trabajadores, salen aquellos que tengan activada la clave taller de empleo. Lo mismo que para los menores de 25 años existen los proyectos escuela-taller, que hace poco terminamos uno, el 15 de diciembre... De noviembre, perdón. Y el requisito para los jóvenes menores de 25 años, aparte de estar inscritos como demandante de empleo, tienen otro pequeño requisito, que es un trámite administrativo que se hace perfectamente en la delegación, que es que también tienen que estar inscritos en el fichero de garantía juvenil. Sí, que eso es simplemente rellenar una casillita en tu ficha, digamos, del Servicio Andaluz de Empleo. Hay una documentación en la delegación que se envía, le dan una clave y ya está dado de alta. Bueno, pues estos son requisitos que muchos jóvenes, por ejemplo, para escuelas-taller, que también se tienen que activar la clave de escuelas-taller, no conocen y se quedan fuera muchas veces de proyectos tan interesantes como estos que hemos tenido. Pues importantísimo eso, que tengamos, que sepamos, que comprobemos que estamos o bien en los talleres de empleo o con esa garantía juvenil. Sí, porque además el ayuntamiento siempre va a solicitar a la hora de... Claro, al final es un taller que tienes que llenar las plazas, es que no queda más remedio, ¿no? Y que ya estamos, bueno, esperando que vengan las nuevas convocatorias para volver a solicitar talleres de empleo y escuelas-taller, porque sigue existiendo una población en Algeciras y, bueno, como en muchas ciudades, ¿no?, que todo pasa por una formación que puedan reciclarse. Por lo menos han estado trabajando toda su vida en un oficio que ya no pueden desempeñar. Y hay que cambiar, todo para mirar otros frentes, ¿no? Claro, y para eso se tienen que formar. Y tras la formación viene el empleo, vamos a repasar ahora, sí, esas ofertas de empleo, si te parece, Pedro. Como siempre las traigo recién sacadas del horno y, en este caso, pues he visitado dos portales, la oficina virtual y el portal de Infoyo. Pues vamos allá con esa primera oferta. Pues esta primera oferta son dos porque es para la misma empresa de servicio que busca, cada una tiene, como recuerdo siempre, un código, el anuncio y unas referencias son ofertas que hay que inscribirse en la misma página del portal. Perfecto. Bueno, pues en este caso una empresa de servicio necesita cubrir un puesto de peón y otro de fontanero. Se requiere una experiencia profesional mínima de un año, por ejemplo, para el de peón, de excavaciones, demoliciones y tal, imprescindible residir en la comarca del campo de Gibraltar y se ofrece un puesto de jornada completa y de incorporación inmediata. Recuerdo, un puesto de peón y otro de fontanero para la misma empresa de servicio que también quieren un nivel profesional de segunda y una experiencia también de un año. Imprescindible también residir en la comarca. Un puesto de peón y otro de fontanero para una empresa de servicio en Algeciras. Pasamos ahora y cambiamos de portal el que he dicho antes de la oficina virtual de empleo y el que viene ahora ya, las próximas que voy a leer, es de Infoyo. Perfecto. En este caso, atentos los carniceros o carniceras, porque SuperSol, supermercado en Algeciras está buscando. El tipo de contrato sería de duración determinada, jornada parcial, tarde. Requisito, pues, estudios de la ESO, una experiencia de al menos un año y residir en la provincia de Cádiz. Requisitos mínimos, disponibilidad horaria total y posibilidad de incorporación inmediata. Abstenganse personas que nos cumplan los requisitos mínimos. Buscan un dependiente de corte tradicional, despiece, deshueces, fileteados, etc. El número de vacantes es uno, recuerdo, carnicero o carnicera para SuperSol. En jornada parcial de tarde. Y vamos corriendo con otra oferta, Raquel, que el tiempo es oro. En este caso, estabilidad laboral en Algeciras, La Línea, Los Barrios y San Roque. Norte Hispana de Seguro está buscando personas para trabajar con un contrato a jornada completa. Estudios mínimos de la ESO y nos requieren experiencia. Esto es algo importante. Importante para gente que acabe de finalizar sus estudios, por ejemplo. Claro. En este caso, una importante empresa a nivel nacional, como he dicho, Norte Hispana de Seguro, ofrece posibilidades de desarrollarte profesionalmente en el campo de libertad y que encuentres la estabilidad laboral que necesita. Amplia variedad de funciones a realizar que le explicaremos en una entrevista personalizada. Pero en este caso no hay una vacante ni dos. Hay siete. Que se dice pronto. Me parece. Sí, es una buena oferta. En este caso, para personas que quieran. Estabilidad laboral en Algeciras, La Línea, Los Barrios y San Roque. Infojo, portal Infojo. Y vamos a ir rápidamente con la última oferta de hoy. Próxima. Un oficial de primera para frío industrial. Instalaciones Grupo Miralco en la línea de la Concepción. Estudios mínimos de la ESO y una experiencia al menos de tres años. Número de vacante, uno. Oficial de primera para frío industrial. Pues, Pedro Díaz, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Si quieres, me voy con una cita. En este caso... Por supuesto. Una rápida de Ralph Walters Emerson, un filósofo estadounidense, que decía, los retos hacen que la vida sea interesante. Superarlo es lo que hace que la vida tenga sentido, Raquel. Pues lo he dicho, Pedro. Muchísimas gracias. Y nosotros volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta y ahora tenemos que hablar de lectura. Les vamos a presentar un libro, mejor que yo, pues lo va a hacer uno de sus autores, que nos acompaña ya, Juan José Iborra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y no nos ha podido acompañar porque tenía compromisos profesionales, pero lo tenemos que decir. Jesús Mantecón es el otro autor de este libro que se llama La trocha, la vía de la estrella. Exacto. Jesús no puede estar ahora aquí, tiene compromisos en la universidad y lo siente en el alma, pero bueno, está en presencia. Ha dejado la presentación en buenas manos, eso sí. Y demás. Pues sí, el viernes a las siete de la tarde presentamos en el Centro Documental José Luis Cano este libro que es fruto del trabajo de cuatro años de investigación, de trabajo de campo, de trabajo arduo, serio. Y pues ahora ha llegado el momento ya de hacerlo público para que todos los lectores, todos los algecireños puedan tener acceso a él. Todo sobre, como su propio nombre indica, sobre la trocha, ¿no? Hablas de una investigación larga, de cuatro años, ¿había documentación accesible suficiente o ha sido una investigación bastante complicada? Documentación, el primer acceso que tuvimos a ello fue un acceso literario. O sea, a partir de textos, sobre todo textos medievales, hablaban de un camino, un camino oculto, de un camino secreto. Claro, son adjetivos que atraen, ¿no? Pero aparte de una documentación puramente literaria, que tampoco era rigurosa, a partir de ahí, diríamos que la fuente de documentación más importante ha sido el Archivo Histórico Nacional, a partir de planos, mapas y cartografías. Y una vez hecho eso, trabajos de investigación, ahí había muy pocos realizados, y ha sido pues explorar un territorio virgen en todos los sentidos, ¿no? Ha sido pues muchas salidas de campo, intentar rescatar ese camino, ese antiguo camino que comunicaba en el libro lo que defendemos, la tesis que defendemos es que comunicaba la antigua Bahía de Algeciras con la desembocadura del Guadalquivir, el palestuario del Guadalquivir, desde época inmemorial. O sea, es un camino que todavía hoy es transitable, todavía hoy se puede realizar, tenemos otros proyectos en mente que van por esa línea, y ese camino pues vertebraría la actual provincia de Cádiz, una provincia muy desvertebrada desde el punto de vista geográfico, social e incluso histórico, ¿no? Hablamos, por lo que me comentas, de un trabajo casi pionero, podríamos decir, ¿no? Con tanta investigación, uniendo tantos tipos de fuentes. Sí, la idea era, la idea es básicamente considerar el camino como una especie de sarta de hilo conductor a través del cual se van relacionando una serie de hitos que toda la gente que ha ido caminando por ese camino a lo largo de la historia ha ido dejando al lado. O sea, desde época, empezamos prácticamente por época mítica, pero de época proto histórica, ese es el camino, la comunicación natural entre la bahía de Algeciras y la desembocadura del Guadalquivir, con todas las variantes, la bahía de Cádiz, la subida a Sevilla, etc. Entonces, alrededor de ese camino, a lo largo de toda la historia, pues se han ido dejando hitos, hitos en forma de puentes, en forma de obras de ingeniería, en forma de castillos, en forma de fortalezas, de iglesias, de fortificaciones. De diferentes edificaciones, ¿no? Sí, sí. Y la idea era ver que, desde época prehistórica, se ve que en la zona de la Laguna de las Andas, que atraviesa perfectamente el camino de la trocha, es una de las zonas con mayor riqueza arqueológica prehistórica de España. O sea, todas esas cuevas que hay, todos esos abrigos, están a tiro de piedra de la trocha. O sea, realizando este camino de la trocha, tenemos espacios históricos perfectamente documentados, pero que ahora lo que hemos intentado es darle un sentido a través de ese camino de la trocha. Y a través de ese camino, pues, a tiro de piedra, tres kilómetros al norte, tres kilómetros al sur, tenemos muchos espacios, muchos hitos, que se convierten en hitos perfectamente visitables a partir de este camino. Y eso es lo que se van a poder encontrar los lectores, ¿no? Hemos dividido el libro en varias etapas, es un libro importante. Por un lado, hemos hecho primero un estudio geográfico y biológico del camino, o sea, porque es un camino tremendamente interesante porque une dos vertientes geográficas totalmente distintas, la vertiente atlántica con la vertiente mediterránea. Los inicios son unos inicios de marisma plana, la marisma del Guadalquivir, luego comienza, diríamos, la campiña de Jerez, con la albariza, viñas y demás, luego la dehesa de Medina Sidonia, y luego se va entrando a lo que es el campo de las Andas, un espacio también icónico donde los haya, hasta que llegamos aquí, que es la zona factuosa, los bosques de quejigos, de alcornoques y demás. O sea, que hay una variedad de espacios geográficos tremendos. Luego hacemos un estudio histórico, un estudio histórico que comienza prácticamente en época mítica y acaba en el siglo XX, y luego hay un estudio también literario. O sea, que el lector puede coger el libro por donde quiera, como se hace con los caminos. Los caminos empiezan donde uno quiere empezar. Que no hay que empezar por la página uno. No hay que empezar por la... Cuando uno empieza a caminar, coges el camino por donde te interesa y lo dejas donde te interesa. Porque se puede leer de forma fraccionada, ¿no? Perfectamente. O sea, el lector puede adentrarse por esta senda, por el espacio por donde él prefiere. ¿Y cómo surge esta idea? ¿Cómo os interesa y estáis leyendo, has hablado de ese camino misterioso y de repente decís, esto hay que investigarlo, esto hay que documentarlo y escribir un libro? Pues surge, creo yo, que de la forma en que surgen las grandes cosas, casi sin darte cuenta. Yo me reencontré con Jesús, que fue alumno mío, al cabo de los años. Fue un reencuentro bastante agradable y a partir de ahí empezamos a caminar simplemente, sin ningún tipo de... Y una vez que empezamos a caminar, pues mi afán ya literario le decía, mira, parece que este camino es el que hablaba Alfonso XI, que tal, que cual, que este o lo otro. Y por ahí empezamos, nos fuimos animando y hasta que ha llegado esto. Y surgió. Pues, Juan José Iborra, muchísimas gracias. Recordamos esa cita el día 13 de diciembre a las 7 en el Centro Documental José Luis Cano. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a vosotros. Venga. Muchísimas gracias. Y nosotros ahora pues vamos a ponernos los dientes largos porque vamos a recordar lo que sucedió ayer en ese concurso de repostería navideña. No se lo pierdan. Pues porque a nadie le amarga un dulce y mucho menos en Navidad, tenemos este concurso de dulces navideños y a sus tres jurados, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Complicada decisión por lo que, vamos, todavía no hemos catado, pero parece complicado, ¿no? Porque tienen todos una pinta. Sí, además es complicado. Tenemos que valorar y no sabes al final con cuál te vas a decidir, pero por lo visto siempre hemos sido muy ecuánimes para los premios. Que tenéis ya experiencia, ¿no?, en esto de la valoración de la repostería. Sí, nueve años llevamos. ¿Y cuáles son los criterios que se siguen? Hola, buenas tardes. Pues primero se puntúan diferentes cosas. El sabor, lo que es la calidad, y luego en la presentación, eso en los que son del público en general y los que son de otros sitios, los que son extranjeros. En cambio, en lo profesional solamente es el sabor, porque en lo profesional ya sabemos que bonitos van a estar siempre. Se sobreentiende, ¿no?, que la presentación es que va a ser espectacular. La experiencia ya la llevan ellos, entonces ahí solamente se puntúa lo que es la calidad del producto. Hemos hablado de tres categorías diferentes, ¿cuáles son? Pues tenéis una categoría profesional, una categoría particular y otra categoría internacional, en la que también han venido unos cuantos dulces que, bueno, que son dignos de probar como cualquier otro. Pues que vaya muy bien la cata. Gracias, gracias. Estamos con una de las participantes, concretamente en la categoría de internacional, con ese dulce de mamón que es de papaya. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué consiste ese plato? Veo que es de Paraguay, ¿no? Sí, es de Paraguay. Es un plato típico, dulce, que lleva papaya, vainilla y azúcar caramelizada. Nada más. Una especie de almíbar, ¿no?, de papaya, algo así parecido. Sí, de almíbar. Por lo que vemos, está teniendo mucho éxito porque va bajando, ¿eh? Está teniendo mucho éxito. A ver si salimos algo. Y aparte de esos ingredientes, imagino que habrá que calcular bien esa proporción, ¿no? Mira, que la papaya tiene que ser verde, no tiene que estar madura. Tiene que ser verde y se deja más o menos dos horas en un cubo de agua con bicarbonato. Y luego se lava, se enjuaga bien y ya se empieza a hacer el dulce. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, creo que esa bandeja ya casi vacía de pestiños habla por sí sola. Pero bueno, por si acaso lo confirmamos. Están buenos, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. No porque lo haya hecho yo, pero es bueno. No, porque, hombre, un poco falta de humildad, pero vamos, no están malos. ¿Cuál es la clave para que tengan ese éxito? ¿Qué hay que hacer? Porque pestiños hace mucha gente, pero no todos están así. Se le pone interés y amor y cariño y te sale todo mejor. Esmero, sobre todo. ¿Y cómo hemos hecho esa masa? Pues mira, lo he hecho medio kilo de harina, porque como iba a ser pequeña cantidad, media kilo de harina, un medio vaso de aceite, antes frito el aceite con matalaguga, naranja, para que le dé canela y después le he echado el medio kilo de harina, el medio vaso de aceite frito, un medio vaso de agua, un vaso de vino, canela, ralladura de limón. He amasado con mucho, en vero, y hoy me ha salido la masa buenísima. Y rebozada con miel, ¿no? Miel y miel de la buena. Que esa es la clave, ¿no? ¿Mejor esto que los de azúcar? Hombre, yo me gusta más. Es que es más navideño, más auténtico. Es el tradicional. El tradicional, porque podría haber hecho otro dulce, pero veía que lo más idóneo era hacer los pestiños. Vamos, que no lo hago pestiños, hago la masa de los pestiños, pero lo utilizo en las tortas. Pues muchísimas gracias. De nada, a ustedes. Nos encontramos en la clínica quidopáctica de Martín Thompson. Él nos va a exponer un caso y nos va a hablar un poquito también de cómo tiene que realizar los tratamientos oportunos, en este caso para la paciente que nos acompaña en el día de hoy. Martín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy que vamos a ver cuál es el problema de esta señora que nos acompaña aquí. Hoy vamos a hablar de María Luisa, que vino aquí hace un mes a causa de varias aéneas de tisco a nivel cervical. Al tener, vamos a enseñar primero qué es una aénea de tisco. Si cogemos un tisco normal, tenemos un núcleo y alrededor de núcleos tenemos mucha fibra que la mantiene en su sitio. Aéneo de tisco quiere decir, estas fibras se rompen y el núcleo se puede desplazar. Además, aquí se ve el núcleo se ha desplazado y se va a parar para el lado. Si es pequeño, solemos decir que es una producción discal y si es grande, lo llamamos enedetisco. Básicamente el mismo problema, solo cuestión del tamaño. Las de ellas son claramente enedetisco. Son dos. 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7. Coge el nervio que va hacia el brazo. Lo podemos enseñar aquí en el nervio del cuadro. Y está marcado mal. 6, 5, 6, 6. Entonces, estos dos nervios aquí van hacia el hombro y van a llegar hasta todos los dedos de la mano. Entonces, ya lo más típico, mucho dolor de cuello, hombros, dolor miguelo en el brazo. Al tener los cervicales mal, típicamente van a ver que los músculos del cuello se contraen y al poco tiempo también se le mueven dolor de cabeza. A partir de eso, también vimos que tiene pinzamientos, que son vértebras que se dislojan, está presionando los nervios a nivel de 2, de 3 y de 7. Este nervio va de la espalda para frente. Entonces, muchas veces ya vemos dolor de espalda, opresión, cansancio muy común. Y el último, abajo, tiene los dos raíces de nervio asiático presionado que va hasta abajo del dolor. Cuando está presionado aquí, dolor lumbar y típicamente dolor miguelo en cualquier parte de la pierna, pero típicamente esta parte de aquí, cuando esa es la quinta lumbar como caso de ella. ¿Le podemos preguntar a ella? Vamos a preguntarla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿usted por qué acude a la clínica de Martin Thompson? Pues mira, yo no lo sabía. Ha sido por mediación de mi hijo, que lo ha visto en internet. Y como él sabía el problema que yo tenía y siempre estaba molesta, que si me duele, que si tengo mareos, si esto, si lo otro. Entonces mi hijo dice, mamá, tú tienes que arreglar lo tuyo, ese problema lo tienes tú que arreglar. Entonces él, por internet, lo vio y dice, mamá, yo te voy a coger cita para el médico para que vayas, porque lo tuyo tiene que ser este hombre, que es un especialista sobre lo que tú tienes, mamá. Porque usted que tiene molestia. Yo tenía un dolor aquí, en los hombros, que me llegaba hasta la coronilla, hasta la coronilla de la cabeza. Y después todas las pardas me dolían mucho, las piernas, las manos se me quedaban dormidas. Muy molesta, muy molesta. ¿Y eso lo sigue usted siguiendo? Y sobre todo los mareos. ¿Mareos? ¿También le daban mareos? No podía conducir. ¿Y eso usted lo sigue manteniendo? No, ya no tengo mareos. Ya los mareos se me han desaparecido. ¿Y los dolores siguen tan fuertes? No, tampoco. Ya aquí no tengo cargas, que parecía que tenía piedras de molino. Madre mía. Ya se me han desaparecido, ya no tengo. Bueno, y cuando usted, la primera vez que recibió esos movimientos que hacía, en este caso Martín, ¿no le dio miedo? Cuando me dolió, me dolió, cuando me cogió, me dolió. Hombre, que empezó a tocarme y me tocaba donde me dolía, y me dolió bastante ya, ¿no? Ya, al contrario, ahora se agradece, ¿no? Hombre, ahora ya, sí. Mira, pues, ¿empezamos? Empezamos así. Venga, lo que has dicho Elia, al principio si hay mucha inflamación, pues no duele. Pero normalmente una vez que ya empieza a mejorar, se aplica la inflamación y ya no duele. Vamos a ir a la silla y vamos a empezar con los dos energéticos que tienen el nivel cervical. Aquí. Desde el lado derecho, vamos a coger el disco que va entre la sexta y el séptimo cervical. Muy bien. Este nervio va a esos tres dedos aquí. Y del otro lado, vamos a ver, ese sí. Disculpa. Es que no va donde me duele bastante. Sí, se siente. Él lo sabe. Por salud uno. Perfecto. Y este nervio va a los dos dedos de aquí. Porque también las manos también ustedes sentían. Se me va a dormir. Bueno, ya no tanto. Al principio sí. Y me dolía el hombro. Este, el hombro. Me dolía. Bueno, no es más que ya no le duele tanto. A todo lo contrario. Ya hace más poquita. Qué bien. Bueno. Vamos aquí para trabajar los torsales. Primero vamos a hacer los dos que están arriba. Con el abrazo famoso mío. Vamos a ir abajo. Y hay que ir por el último de aquí abajo. Inspirad. Y expulsar el aire. Claro. Muy bien. Esto no es tan ortodoxo, pero a su vez, parece también que refleja alivio. Sí. Alivio. Bueno. Venga. Vamos aquí. Vamos a coger los dos tumbares. ¿A dónde? Aquí. El tumba del lado, mirando siempre. Ya con ello se trabaja. Se queda mucho de dolor en esta parte de aquí, la pierna. Y realmente los lumbares, cuando empezamos, no sentían dolor. Sí. Lo sabemos, libramos aquí y con tiempo se recupera aquí. Y aquí vamos por el lumbar 5. Este tiene que estar así. Un poquito más relajado. Un poquito más. Un poquito más. Qué bonito. Muy bien. Qué bonito, dice. Qué bonito, dice. Se juega con la otra parte, ¿no? Con la otra parte. Vamos a coger la de arriba. L4. Este nervio va más que nada al muslo. Un poquito más. Bien. Suena, ¿eh? Suena, ¿eh? Suena bastante a la hora de ese movimiento, ¿no? Sí. Me voy a terminar contigo. Te van a poner poco abajo y quieres tirar un poquito de los lumbares. Ah, vale. Por ejemplo, a ella se le va a estirar los lumbares, como bien estás diciendo, ¿no? Sí. Eh... Si vemos que el disco está quedando más delgado, ese estiramiento donde toplamos la columna a la vez, ayuda mucho a liberar el nervio. Encendemos el aparato. Esta técnica que ya la hemos visto anteriormente en otros pacientes, este que vamos a ver ahora, que sería para estirar un poco los lumbares con la camilla. Esa técnica se llama flexión-distracción. Yo voy a fijar la parte de arriba de la columna para que no se mueva y solo se mueva aquí. A tu plaza para abajo, se estira y va pompeando el disco para que se recupere su líquido normal. Ese tratamiento a la mayoría de la gente le gusta. Bueno, es suave, solo siente una pequeña atracción, un par. Y se nota la li... esa liviadén, ¿no? Que se va a liviar. Hay muchos pacientes que se hace esto y mediamente después siente que está mejor. Un poquito más abajo. Es un tratamiento bastante rápido. De aquí. Bien. Y ahora si ya hemos terminado con ella, el día de verano. Se puede levantar. la pregunta obligada ¿cómo se siente usted? hoy divinamente el ratito que está es conmigo hombre, estoy un poquito molesta porque me mueve y me duele un poquito pero ahora mismo ya voy con una moto esa sensación de alivio, ¿verdad? que haya mejoría, muchísimas gracias por contarnos su caso gracias con ustedes Martín, nos vemos la próxima semana gracias de nuevo por estar con nosotros en Ondas Estiratilusión y sobre todo por contarnos casos, cada persona es un caso pero verdaderamente sobre todo esa cara de satisfacción y de alivio que por fin dicen, oye, he encontrado la solución a mis problemas de espalda muchas gracias por venir, casos como ella hay muchos cuando ella habla de su problema ayuda a los demás gente que tiene problemas similares mira, hay solución que no sea solo pastilla Martín, muchas gracias gracias a ti estamos de vuelta y antes de marcharnos pues tenemos que hablar de carnaval Fernando Lozano, el pavo muy buenas tardes buenas tardes Raquel hoy sí que sí, toca pavocán y toca hablar de la comparsa del Juana no, de la tribu de Cádiz ahí está, correcto nos fuimos a la asociación de vecinos San Bernabé que es donde tiene el local de ensayo la comparsa de Juan Antonio Pozo del Juana y allí estuvimos con ellos y como siempre el trato fue exquisito y ahí estuvimos haciendo la pavocán imagino que ahora es temporada intensa sobre todo para ellos pensando en el falla en su presentación ahora en enero sobre todo los que van a Cádiz porque ya tienen el falla comienza el día 20 de enero esta comparsa en concreto creo que van a ser los primeros en hacer la primera puesta en escena el primer ensayo general que creo que es el día 11 de enero en Casa Bernardo o sea que ya tienen estaremos muy pendientes lo tienen ahí el ensayo ya o sea que ya tienen que estar y ayer también estuve haciendo otra pavocán que la veremos el próximo lunes y es verdad que ya se nota la presión en los ensayos y las formas de trabajar ya es diferente ya se cambia de marcha un poquito los ensayos sobre todo para ellos los que van al teatro falla los que van al concurso de Cádiz pues vemos la pavocán pues vamos a ver a la tribu de Cádiz pues hasta ahora la verdad que bien el grupo está trabajando bien y por ahora muy contento con lo que llevamos la idea Juan la idea al 100% no te la puedo decir porque entonces le quito la gracia la idea pues si te digo la verdad esto partió en principio era otra idea íbamos por otro camino que fue una idea que me dio Hernández y íbamos por otro camino pero la hemos modificado porque los otros lo vimos un poquito arriesgado y hemos entrado por aquí vamos a ver si esto da buen resultado vas a Antonio Ojeda Sanito que descansa este año también Iván que descansa este año también y como nuevo incorporaciones pues Antonio Moncada como director Juanpe como punteo y ya está y los demás bueno Gavira que no lo considero que haya sido nuevo vamos es un componente de este grupo lo que pasa que sí que es verdad que está unos años sin salir y este año pues ha vuelto sí la música yo creo que lo principal a la hora de escribir una música es que la música te guste que te identifiques con ella y la verdad que sí que es una música bastante cómoda a la hora de escribir y como me gusta mucho pues la verdad que me siento me siento a gusto con ella es genisheza nos va a mandar paso doble la verdad que me encanta a mí el grupo nos tiene loquito el paso doble la música del paso doble no sé decirte Fernando porque yo creo que esto también hombre que te toque muy al principio no creo que sea bueno porque es que tiene tiene inconveniente y no creo que sea bueno porque todavía coge la comparsa fresca así que es verdad que una semanita o dos más de ensayos con el concurso empezado se agradece pero sí es verdad que se que se queman mucho los temas y a lo mejor tú llegas allí con algo que al principio del concurso no ha sido tan escuchado un tema de cuple o algo que sea un tema recurrente y sí es verdad que si te toca al final digamos de las preliminares pues ya está más trillado pero bueno que me da igual el puesto que confío en lo que hay y tenemos ganas de tirar para allá este año y de hacerlo lo mejor que podamos pues muy bien él ya estuvo con nosotros hasta otras veces con nosotros para nosotros uno más también y nada el grupo pues entero volcado con él haciéndole cazo y la verdad que yo creo que se nota mucho 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 el cambio que está dando la comparsa para bien por supuesto bueno de eso nunca se cansa uno Fernando de eso de lo bueno nunca se cansa uno yo lo que espero allí pues que se nos escuche que se nos valore correctamente y nada y si damos otro pasito más pues mejor y si no pues a disfrutar de lo nuestro de nuestro carnaval y a llevarnos también y a pasar los buenos ratos que pasamos juntos que verdaderamente es el objetivo de este grupo que este año nos hemos lanzado un poquito más pues sí no te voy a engañar el tema de hemos buscado un autor de música de Cádiz que nos dé un toquecito más gaditano en la melodía nos hemos metido también en un artesano como es Avi Pariente hemos hecho también un esfuerzo económico a la hora de vestirnos cosas que otros años a lo mejor no hemos hecho y el grupo está viniendo a ensayar y yo creo que lo está demostrando y está dando la cara nos falta nos falla está ahí se nota se notan las ganas de todo el mundo se nota ese puntito de más que llevamos este año se nota también la mano de Antonio por supuesto y vamos ahí a donde lleguemos que nos dejan en preliminares por lo que te he dicho para la caza y tan contentos y a pelear nuestra guerra que es el Florida hombre se nota la diferencia porque allí en Cádiz en el grupo de Antonio pues era gente escogida era gente tocada con una varita porque allí los que salen y cantan en estos grupos son tocados con una varita no quiero decir ni menospreciar a mi grupo porque son los mejores porque yo les doy les doy mucha caña ya lo he dicho ya lo he dicho me dicen por ahí pero pero que que yo les doy mucha caña pero son los mejores y les doy caña porque sé que lo pueden hacer mejor que ellos saben que les voy a dar que les voy a seguir dándole la grande pero es por perfeccionarlo y porque salga bien al final al final que suene esto bonito y que demos el pasito más ese que queremos la verdad que casi casi desde que lo dejamos nosotros con la comparsa después ya con la arena ya pues me he tirado siete años ocho años sin afinar entonces al principio pues tienes que empezar a dar tus pasitos a recordar y bueno y a recordar cositas también de allí de Cádiz cositas que he ido absorbiendo y poquito a poco bien vamos no estoy incómodo hubiera querido traerme mucho más porque es complicado tampoco hay hay tanta diferencia a la hora de ensayar y a la hora la verdad que aquello es un auto en condiciones o por derecho aquí lo tenemos y no nos podemos quejar porque el Juana es el número uno si estuviera allí en Cádiz yo creo que mucha gente lo ha dicho y lo va a seguir diciendo cuando escuche las letras que llevamos que si estuviera allí en Cádiz sería uno de los grandes también de allí pero allí el secreto es un auto de los grandes que escribe por derecho hace una música por derecho y un grupo también por derecho maravilloso estupendo ahora te me has vigilado que un caracol en un cubo pero bueno está bien me alegro mucho de que esté además esté en el grupo donde llevo tantos años con el Juana y que las mismas vivencias que yo he tenido de siempre que las tenga y aparte si las disfruto con él pues mucho mejor vamos hombre él lleva de toda la vida aquí porque él lleva subiéndose al escenario con nosotros siempre no en los concursos pero sí en todas las hadas y en todos los sitios él se ha disfrazado y ha salido con nosotros vamos él, Alfonsito y creo que todos los niños de todos los hijos de todos los componentes que hay en la escuela bueno, aunque no hubiera estado Antonio pienso que los grupos todos los años intentan superarse y tienen una evolución si además viene Antonio y nos aporta toda su sabiduría todo lo que ha aprendido allí en Cádiz pues para nosotros mucho mejor somos ponjas y bueno intentamos aprender todo lo que podamos de él evidentemente nos está dando mucha caña nos está metiendo mucha tralla para que lo hagamos como él quiere y como se hace allí y bueno no es una forma de ensayar que teníamos antes pero bueno lo estamos llevando y hasta ahora bien bien hombre más que en un grupo de hombres me quedo con la experiencia de salir en comparsa porque me he descubierto que me encanta porque antes yo salía en Chirigota y sí me gustaba el carnaval y disfrutaba mucho con mis amigas pero cuando salí en la comparsa me di cuenta que era lo mío hombre la comparsa en general ha dado a lo mejor un poco un giro con la entrada de Antonio y con a lo mejor con la música de Genicheza pero bueno yo creo que sigue manteniendo el nivel que tiene y demás más o menos similar siempre la calidad que te digo yo ahora mismo a mí me encanta la verdad que la comparsa con muchas ganas aprendiendo mucho sin desmerecer los años atrás pero es verdad que respira otra cosa pero perfectamente vamos la veo muy bien que aquí también hay su parte de responsabilidad como muchas preguntas muchas veces las has preguntado a mis compañeros con el tema de este año de si le cantamos a Cádiz y demás hay una pequeña y gran diferencia entre lo que nosotros hemos hecho de cantar la Cádiz y lo que vamos a hacer y de lo que ha hecho ya la gente no es lo mismo quitarte el complejo de inferioridad y a Cádiz y explicarle al resto de España lo que es el carnaval de Cádiz a Ceda Gecira y a Cádiz y decirle a Cádiz lo mucho que te quieras es la pequeña inmensa diferencia que veo yo hombre pues la comparsa de este año yo creo que ha dado un saltito de calidad que con Antonio Moncada dirigiendo y enseñándonos lo que ha sorbido allí en Cádiz yo creo que aparte ha entrado Juanpe también que también punteando en percusión vamos bien yo creo que este año tenemos todos a nuestro favor pues así están preparándose ¿no? para para el falla que entiendo que será su cita más importante del año ¿no? en principio claro es como el que va a jugar al Bernabéu el gran concurso y es donde normalmente estas agrupaciones sobre todo las que van a ya te digo las que van al concurso de Cádiz tienen las primeras aspiraciones que por lo menos el principio el primer el paso a cuarto de final y ya después ve como viene la cosa así que vamos a desearle mucha suerte a la comparsa del Juana y esperemos que llegue lo más lejos posible esperemos que todo vaya bien yo te espero el lunes con otra pavocam el próximo lunes estaremos en vivo y en directo para todos los públicos muchísimas gracias a ti siempre Raquel y nosotros antes de marcharnos vamos a recordar ese acto que tuvo ayer martes con motivo del día internacional de los derechos humanos tuvo como digo lugar un acto en el CIE con motivo de ese día internacional de los derechos humanos con esas imágenes nos despedimos y nosotros recuerden que volvemos mañana a la misma hora que pasen muy buena tarde son espacios que no deben deberían de estar habilitados para personas que no han cometido ningún tipo de delito y las personas la inmensa mayoría de los que están no han cometido ningún delito de los derechos humanos y las personas Gracias por ver el video.